Música Hola que tal, como me les va, bienvenidos a su programa de cocina Oki Buen Sabor y vean esa toma que esta ahí, es de un tamal asado de maseca por supuesto este es con semillas mixtas y con miel de maple queda muy rico, es de una variación a la receta original que nos da pues un valor agregado delicioso así que ojalá que ustedes lo disfruten muchísimo les da que con la ventaja de que con este producto de maseca para tamal asado es rapidísimo, verdad, rápido nosotros tenemos una receta muy rica y muy tradicional en nuestras mesas entonces voy a empezar con la maseca tamal asado y hay que remojarla yo lo voy a hacer con para los ingredientes secos como canela voy a colocar una pizca de sal aquí tengo semillas mixtas movemos un poquito colocamos leche agria y agua la receta original en realidad es lo único que tiene que agregar es agua es súper amigable entonces aquí con esta combinación queda genial si a ustedes les gusta mucho el dulce puede poner incluso miel de maple aquí dentro pero a mí me gusta verlo afuera porque le da brillo entonces así no tengo tanto dulce en la preparación porque yo soy así como de que el dulce lo tengo un poco limitado no me gustan las cosas demasiado dulces pero es muy válido si a usted le gusta puede hacerlo aquí lo que tenemos que tratar es de integrar todos estos ingredientes siempre rapidísimo estas preparaciones por eso me encanta maseca cuando llega con estas propuestas tan amigables en la cocina que nos permite siempre tener cosas diferentes ricas económicas y rápidas para poder disfrutar en familia muy bien luego o sea esto es tan fácil tan fácil que luego nada más tenemos algún moldecito yo tengo este Pyrex aquí engrasado enharinado ya y esto va a ir aproximadamente ustedes deben dependiendo del horno siempre les digo pero más o menos 50 minutos a 195 grados Fahrenheit en un recipiente bien bien cómodo para que ustedes así luego nada más lo desmonten le pongan la miel de maple y un poquito de semillas por encima como lo hicimos con este que ya tenemos ahí este ya listo y que rápidamente pueda estar ustedes gustando una delicia con una receta tan tradicional como es la de el tamal asado aquí en Costa Rica que definitivamente nos encanta bueno si ustedes quieren ser parte de la gira está sonando mi comunidad llame al 2460 3028 para que se pueda informar al respecto y entonces nosotros también podamos trasladarnos a su localidad a disfrutar con ustedes de unos shows muy lindos de rifas y muchas cositas más que en conjunto vamos a estar revisando yo me voy a quedar este aquí para ya meter al horno este delicioso tamal asado de maseca y voy a regresar porque tenemos también otra receta con maseca donde el producto estrella va a ser la maseca tradicional para quien no la tiene en casa para preparar tortillas y demás pues hoy nos vamos a preparar con base en ella unas croquetas maritierra llevan camarón llevan plátano maduro son súper fáciles de preparar son diferentes y también muy deliciosas no se me mueva para ninguna parte que yo ya casi regrese bueno ya se quedó el tamalito asado en el horno y yo voy a empezar con las croquetas les decía que llevan camarones entonces tenemos aproximadamente 250 gramos de camarón este es el pinky usted puede usar el que usted desee el que más le guste voy a sazonarlo tal vez un poco aquí yo tengo hierbas de diferentes tipos que me gusta siempre siempre tenerlas en la cocina vamos a colocar sal de una vez vamos con un huevo que me ayuda a amarrar verdad las croquetas es algo parecido como una especie de torta entonces me ayuda también a sazonar acá pimienta negra recién molida al gusto tengo perejil que se me va a ver de la croqueta bonito pulantro esto sencillamente es de ir pues colocando con paciencia los ingredientes y que ellos se vayan integrando tengo cebolla una vez que revolvemos aquí tengo ya plátano maduro pero ya frito entonces voy a así con la mano desmenuzar un poco no tiene que ser tampoco así muchísimo porque la idea es que los podamos encontrar los pedazos y el sabor dulce y ácido al mismo tiempo que tiene el plátano no está muy maduro tiene que estar como pintón para que tenga ese ácido porque ya muy maduro queda muy dulce entonces tengan eso en cuenta es importante es importante también poner alguna cantidad de de líquido puede ser algún caldo de marisco como lleva mariscos puede ser algún caldito de verdura incluso hasta el pollo sería válido esos calditos que yo siempre les digo que ustedes deben de guardar cuando cociden algún tipo de carne o que los guarden en el congelador más o menos entonces van a estar poniendo aquí tengo maicena vamos a colocar un poco de maicena movemos mojamos un poquito con caldo y ya vamos a tener nuestro producto estrella que es el que nos va a amarrar estas croquetas listo mi maseca tradicional entonces vamos a ir colocando y vamos a ir también metiendo un poquito de mano para revolverlo y ver exactamente la textura que nos sirve para empezar a pues preparar las croquetas maritierra entonces mano fuerte digamos porque el camarón aunque usted lo viera aunque yo lo veje entero todavía se puede pues aplastar un poquito más sin problema entonces vamos a ir dándole la forma ahora que quieren usar cerdo por ejemplo en lugar de camarón es muy válido queda muy bien también con el el plátano maduro pueden usar tocineta queda muy rico también vamos a colocar otro poquito de maseca y yo creo que ya esto empieza a darme la forma ahora como la pueden ustedes servir bueno se me ocurre que es una guarnición rica perfectamente puede ser una entrada mire y hay gente que le va a encantar hasta presentarse a tomar café así que gustos hay y para eso aquí se respetan y por eso quedamos ideas bonitas para que ustedes puedan disfrutar allí en casa y cuando les dé por cocinar pues que hayan tenido donde inspirarse para para hacer diferentes cosas muy bien vean que esto ya tiene como una textura pegajosa de aquí lo que queda es como enjuagarse un poquito las manos y empezar a armar croquetas adorarlas en el aceite que yo tengo acá que de una vez voy a aprovechar a una temperatura media más o menos lo vamos a a empezar a calentar yo me voy a quedar aquí nada más para empezar a preparar las croquetas mientras usted disfruta de estos mensajes comerciales que siempre son muy importantes y vienen al caso con los productos que nosotros tenemos acá ya venimos un saludo ¡Hola! ¡Qué dicha que están ahí todavía! Yo me imagino que con ganas de ver cómo es que resultan estas croquetas, vamos armando con las manos, yo les decía, las manos mojaditas para que no se nos peguen, pero en realidad es muy fácil de manejar esta mezcla para las croquetas. Por ejemplo, pueden usar atún si ustedes quisieran, con esta misma preparación ustedes pueden darse la tarea de inventar y meter ingredientes que a ustedes les guste más y hacer su propia versión. Entonces sencillamente vamos dando una forma bonita que queden parecidas, asegurándome de que todas tengan camarón. Y pues nada más de ir dándoles ya la formita. Ahí llevamos cuatro con esta. Más o menos, digamos, con la cantidad que preparamos acá nos van a rendir unas ocho croquetas maritierra. Maritierra porque tienen camarón, tienen plátano, o sea, maduro. Entonces, son dos ingredientes que son muy, muy, muy usados en este tipo de platillo que se denomina maritierra. Cuando hay productos tanto de la tierra como del mar. Voy a ir formando otra croqueta para separarlas todas de un solo. Acuérdense que el camarón, pese a que está crudo, la cocción de él no es, o sea, no lleva mucho tiempo para cocerse, ¿verdad? Entonces, con solamente que empiecen a dorar y se den vuelta, el camarón va a lograrlo. Va a quedar en un buen término de cocción. Esta croqueta, incluso, vean, si alguien quisiera comérsela como montada en lechuga, hasta con un pico de gallo, pues es válido también. Puede servir como para un refrigerio, una merienda. También bonita. Bueno, rápidamente, ya como ustedes lo ven, ella se acomoda muy bien, ¿verdad? Vean. Entonces, es bastante fácil de manipular. Voy a terminar de preparar estas otras para que nos queden las ocho. preparadas y con las manos mojadas, como les antes les advertía, es todavía más sencillo lograrlo. Y nada más, pues, tener cuidado de darle vuelta a una temperatura media, les dije, para el disco. Y listo. A la gente le va a encantar esta combinación, porque, bueno, el camarón, pues, gusta a mucha gente, a mí me fascina y los que tenemos, pues, la ventaja de no ser alérgicos, porque hay mucha gente muy alérgica al camarón y al marisco, pues, en general, pero el camarón sobre todo es especial en este sentido. Pues, este tipo de preparación a los que pueden, definitivamente, les va a fascinar. Aquí están, ya las ocho, ustedes vieron. Y vamos, ya deben estar doradas por un lado, vamos a darle vuelta. Luego, vamos a proceder a ponerlas. Ustedes ya ven, por ejemplo, que yo tengo aquí listo un... una servilleta para que absorba cualquier grasilla y demás. Y vean, así doraditas. Así de sencillo, ¿verdad? Con maseca nosotros siempre estamos preparando cosas diferentes. La maseca tiene la cualidad que, aparte de quedar muy rica en estas preparaciones, es excelente como para armar, para conseguir texturas como estas que yo les estaba a ustedes mostrando que obtenemos en las croquetas, que sin este tipo de producto, pues, no lo logramos. Entonces, tenemos este rico sabor a maíz junto con estas preparaciones y realmente nos permite tener algo muy rico en casa. Les vuelvo a recordar, antes de irme, que si ustedes desean que nosotros vayamos a su comunidad en todo lo que es, pues, la zona o zonas aledañas, o por ahí veríamos, en realidad, donde ustedes ve el programa y ustedes quieren que nosotros vayamos a grabar allá, pues, llama al 2460-3028, nos avisa y nosotros con mucho gusto nos vamos a estar trasladando allí para pasar un rato muy agradable con todos ustedes. Yo voy a quedarme aquí nada más dándole, esperando que doren y las voy a colocar para que escurran un rato y luego probablemente en este plato se las voy a mostrar para que les quede ahí en la toma, ya listos y ustedes puedan ver exactamente y seguir. Paso a paso esta recetita. Ojalá que disfruten mucho, mucho, mucho estas preparaciones. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias a maseca. Hoy con las preparaciones o las presentaciones más bien de maseca tamalazado y la maseca tradicional. No se pierde a tener maseca en casita. Yo les recomiendo que no se olvide cuando usted va al supermercado de ponerla dentro de su canasta básica. Así que muchas bendiciones, un beso muy grande y yo me quedo acá pues terminando ya sacando estas deliciosas croquetas para ver si los que estamos aquí ya en el set empezamos a deleitarnos con estos deliciosos productos de maseca. Hasta luego. Maseca. 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 Gracias por ver el video